Las fórmulas en Revit son muy, muy poderosas. Eso ya lo hemos visto en el apartado anterior del curso de Revit y las hemos visto solamente con condicionantes. Ojo, ahora bien, no te iba a ser lucicandor como en el vídeo anterior. Las fórmulas de Revit a veces pueden llegar a ser más irritantes que el número 5 de Umbrella Academy. Que si no la habéis visto, tenéis que verla. Muy buenas, jefes del BIM. Aquí los de Santa María, de Estadística 3D. Hoy la cosa va de salir de los entuertos que nos presentan las fórmulas de Revit. ¿Por qué tratar este tema ahora? Bueno, pues porque este mes, en concreto noviembre, va a ser prácticamente todo de mediciones porque es un tema que me habéis pedido muchísimo y en el que escucho muchas críticas. No, porque es que este programa te soporta una mierda para mí, ñeñeñe, ñeñeño. La mayoría de esos problemas vienen por no manejar bien. Las tablas de planificación, las fórmulas y este tipo de recursos que nos ofrecen los programas y de no modelar bien, pero de ese tema se va a ocupar Alicia en profundidad. Bueno, en resumen, este mes Alicia va a estrenar un programa formativo que se trata todo el de obtener las mediciones desde un modelo. De hecho, son dos programas formativos. Uno orientado a saber modelar para medir, gracias, señor. Y otro para poder obtener las mediciones desde Revit con el convento de Arquímenes. Pero, para que podáis entender bien lo que cuenta Alicia, tenéis que tener la base sentada. Y las fórmulas es una de las partes más importantes y los entuertos que tienen las fórmulas es que son de traca. Así que vamos a empezar por el primero y el más común, que es el de las unidades inconsistentes. Como no, tengo que empezar por el que es el más enojoso, mortificante y exasperante de los errores en las fórmulas de Revit. Bueno, no creo que me cueste mucho reproducir este error. Me he metido en la familia y le voy a dar aquí. Esto lo veíamos en el apartado de familias. Y si veo aquí, por ejemplo, Llama. Llama es una unidad de longitud. Y aquí veis que no pone absolutamente nada, sino solamente media lama por 2 en la fórmula. Si yo aquí, en vez de ser por 2, que esté media lama, yo sé, porque lo estoy construyendo, que es de longitud, este parámetro de longitud, en vez de ser este lo multiplico por, pongo directamente aquí, igual, ángulo giro, que es un parámetro de ángulo, adivina lo que nos pone. Unidades incoherentes. Claro, ese es un problema porque además es que no te deja hacer más que cerrar y si das a Enter te vuelve a poner unidades incoherentes y esto no hay forma de resolverlo. ¿Cómo podríamos resolverlo? Imagínate que sí queremos operar con ángulos, ¿vale? Yo tenía aquí, vamos a ver, tenía media lama por 2, pero luego quería incorporar el ángulo de giro por algo, ¿vale? Imagínate, yo quiero incorporar y multiplicarlo por ángulo giro. Y no puedo porque estoy multiplicando por una unidad que viene en grados. Esto es álgebra básica de bachigrato. ¿Qué podemos hacer? Estamos multiplicando arriba por un ángulo. Lo que podemos hacer es dividir entre ese mismo ángulo. Entonces, si yo lo quisiera utilizar así, podría dividirlo. Aquí, final de expresión he esperado, ¿eh? Se lo vamos a ver después. Hay que copiarse esto antes porque si no, pues te va a pasar esto como a mí. Voy a copiar este valor y lo voy a pegar aquí para coger el símbolo tal cual lo pone Revit y estoy dividiendo entre un grado. Si multiplico por un parámetro que viene en grados, divido entre un grado, esos grados se me van. Y veis que ya sí que me dejaría operar con él. Lógicamente esta medida es absurda, ¿vale? Pero quería que vierais este ejemplo. Vamos con el error número 2, que es que no te entra el parámetro. Por ejemplo, yo aquí estoy operando normalmente, no aquí, aquí no tengo puesto nada, y digo, ah, quiero poner aquí que sea simplemente igual el parámetro media lama. Y lo esquivo. Media lama. Y me dice, es un parámetro no válido. Media lama. Los nombres de parámetros distinguen entre mayúsculas y minúsculas. No es del todo cierto. Entonces, distingue entre mayúsculas, minúsculas y todo lo que le pongas, de simbolitos y de todo. O sea, hay que escribirlo exactamente igual, el parámetro, aquí, en la fórmula que aquí. Ese es el segundo error más frecuente. Si lo pusiéramos tal cual está escrito. Genial. Fenomenal. Otra de las grandes ideas que se nos puede ocurrir con su consecuente error es poner un parámetro nuevo. Imagina, que yo pongo aquí, y voy a hacer un parámetro de familia, y voy a poner A guioncito B. Parámetro de longitud de tipo. Genial. Acepto. Luego, mi A guioncito B le voy a poner que es 150. Voy a hacer dos parámetros nuevos más, A y B. Ok, yo he creado mis parámetros A y B, y ahora quiero hacer un tercer parámetro, que es el parámetro C. Sé que esto es largo, pero seguid mi razonamiento. Si yo ahora el parámetro C, quiero que sea A menos B, voy a darle un valor a mi parámetro A, y le voy a decir que es 800, a mi parámetro B, que le voy a decir que es 20, y quiero calcular el C, que es A menos B. Entonces voy a hacerlo A menos B. Y lo he hecho bien. Ahora, ¿y este parámetro? Si quiero meter el parámetro A menos B, y hacer una igualdad, que es A guioncito B, no puedo. No puedo operar con esto. No sé cómo las restricciones. Bueno, estoy aquí pegando esto, pero claro, al ser el nombre del parámetro A guioncito B, yo no podría nunca igualarlo, si tengo un parámetro que se llame A y otro que se llame B, porque mi programa va a interpretar que esto es una resta, y me va directamente a hacer esta operación. Es que no hay forma de sacar este parámetro del guioncito. Así que mucho ojo con los parámetros con símbolos o simbología dentro de sus nombres, porque tú poderlo poner, te lo puedes poner, Revit te lo permite. Ahora, bien hecho, pues no. Igual que he visto muchos parámetros con símbolos de más, por ejemplo, si yo esto le edito y le pongo un más, me está sumando los dos valores, pero no me está nunca cogiendo este parámetro. Así que ojito con meter símbolos en los nombres de parámetros, que no sé por qué todavía Revit en la versión 2019 lo permite. Luego veré si en la versión 2020 lo hace o no. Error número 4 en las fórmulas. No es tanto en sí un error, sino más bien un... ¿Por qué esto no existe? No entiendo por qué esto no existe. Vale, vamos con el 4. Quiero hacer un parámetro de tipo porcentaje. Ok, me voy a ir a un archivo nuevo. Mantilla, arquitectónica. Y quiero crear un parámetro en el proyecto que sea tipo porcentaje, porque yo me voy a hacer aquí mis separadores de habitación. Ok, yo estoy en un proyecto que me acabo de abrir nuevo. Seguramente está en pulgadas. Lo voy a poner en metros y metros cuadrados para que nos aclaramos. Y lo único que quiero hacer es sacar de esta forma, de esta figura, un parámetro de porcentaje para meterlo en una fórmula. Yo quiero hacer una fórmula con un parámetro de porcentaje. Ok, pues yo podría decir, vale, pues creo un parámetro, como me ha explicado Luisa en el curso de Revit. Y entonces me voy a gestionar parámetros de proyecto. Y voy a añadir un parámetro nuevo a este proyecto que está perfectamente en blanco. Y voy a decir que es de proyecto y me pongo aquí a buscar. Y yo le digo, no hay parámetro de porcentaje, goddammit. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Tenemos opciones, ¿vale? Yo lo que os diría es que hicierais directamente un parámetro numérico. Un numérico y pusierais porcentaje. Y lo aplicaseis a las habitaciones. Aquí, aceptar porcentaje. Y en las tablas de planificación, que os tengo que explicar cómo se hacen, habitaciones, aceptar, área, porcentaje. Ok, aquí, en este porcentaje, lo que podría hacer es volcarle una información. Pero claro, yo tendría que ir diciendo, vale, pues mi porcentaje aquí es 107 entre 285. Oh, necesito una forma que empiece por igual. Vale, pues lo he puesto aquí. Y lógicamente por 100. Este sería el porcentaje de lo que ocupa esta habitación con respecto al total de las habitaciones. Ahora, este es 285 por... 100 entre 604. Y así sucesivamente, y esto es un peñazo de hacer. Y además es que no es automático. Entonces nos estamos cargando todo el valor que tiene el hecho de operar con fórmulas. ¿Cómo sí que podríamos introducir un parámetro de tipo porcentaje aquí? Pues tendríamos que hacerlo como un parámetro calculado. En nuestra tabla de planificación, le damos aquí a abrir, editar, y aquí en la f de x sí que podemos calcular con parámetros de porcentaje. Voy a llevar percent para diferenciarlo. Y veis que en el primero, de hecho, he fallado al escribir la fórmula porque es que el error humano está ahí. Mejor que no haya error humano si podemos tenerlo. Ahora bien, si quieres llevarte este parámetro a otro sitio, como parámetro calculado, no te lo puedes llevar. Lo que te recomendaría es que te lo llevaras como parámetro compartido y tendrías que operar con Dynamo, que si no sabes lo que es, te dejo por aquí esa opción. Error número 5. Querer operar con parámetros que no permiten su operación. Y aquí llamo a los moderadores del mundo porque es que este es un error muy común. Vale, vamos a volver al ejemplo que teníamos antes. Imagínate por un momento que aquí, en vez de haber usado este tipo de medidas, hubiéramos hecho un parámetro y lo cogemos y lo ponemos de texto. Porque total, ¿qué más da? Yo lo quiero para una tabla de planificación o para lo que sea. De hecho, lo voy a hacer compartido. Ok, he creado un parámetro compartido de texto y lógicamente aquí yo, aunque sea de texto, yo puedo poner aquí que es 89. Y a él le va a dar igual porque lo estoy introduciendo con un teclado, por lo tanto yo interpreto que es un texto. Ahora, si yo quiero meterme aquí en LLama, que es donde estoy operando, y poner aquí texto error, que es un 89, dice uso no válido de expresiones booleanas. Te da ese error. ¿Por qué? Porque esto en interpreta, que es como una especie de condicionante, simplemente esto no lo entiende porque el 89 no es un número, ni es una longitud, es un texto. Con lo cual, no lo podemos usar mucho ojo, porque esto da lugar a error, siempre. Y si tú estás poniendo aquí un parámetro y en que ves un valor numérico, dices, ah, pues número, fenomenal, puedo operar, estupendo, voy a mirar qué unidades tiene y voy a hacer lo que he hecho antes para que no me den las unidades inconsistentes. Es un texto, problema. Y yo si me meto aquí, ya no me deja tocarlo, tengo que cancelar en plan, adiós. Si quiero editar esto, le doy aquí a editar y no puedo, no puedo quitarle el parámetro compartido de texto. Con lo cual, imagínate que yo tengo este parámetro y que es de instancia, un parámetro compartido de instancia y resulta que lo he hecho de tipo texto. Y yo quería haber operado con él. Y ahora no puedo. Y lo tengo metido 350.000 veces en un proyecto. Voy a morir. Vale, pues no tienes por qué morir. Porque puedes transformar ese parámetro, puedes volcar esa información con Dynamo a otro parámetro que sí, que sea tipo numérico y luego ya operar con el otro parámetro. Pero ojo que este tipo de cosas son súper comunes y nos pueden causar muchísimos dolores de cabeza. Y ese era el error número 5. Vamos con el 6. Tantos parámetros introducidos en las familias que no sabes ni con cuál se puede operar. Oh my god. Y para eso voy a necesitar descargarme a una familia de internet. Ok, pues aquí tengo una familia de internet directamente descargadita que he llamado la... para que no sepa de dónde es. Es que he puesto cualquiera y es que es garantía de fallar. Descargar. Bueno, algunas no, ¿eh? Algunas hay que trabajarlas, pero es que cuando te metes a una familia de internet this is what you'll see. Es esto. Bueno, esto ya para empezar está en pulgadas, con lo cual si nuestra persona de mediciones quiere extraer cosas, lo va a tener en esas unidades y le van a dar unas cosas un poco absurdas o ridículas. Y luego tienes este tipo de fórmulas gigantescas con parámetros, con nombres enormes, que eso por un lado está mal, por otro lado no está mal. ¿Por qué? Porque, a ver, una persona que no conoce esta familia, pues si tiene la explicación está mejor. Pero, por ejemplo, cualquier persona que se dedique un poquito a los temas de información y de programación intentará evitar a la medida posible los espacios en los nombres. Y aquí, en toda la familia, se ha dejado un espacio entre los nombres. No es tan malo como un guión en este caso, pero dolor. Y estas fórmulas, claro, tan largas, si tú quieres operar con algo de esto, te tienes que hacer un estudio solamente para entender esta familia, que por cierto, es de una sencilla torre de audición, de estas que se colgan de la pared para poder que salga música. ¿Tú crees que esto merece la pena? No, ya te digo yo que no. Con estas fórmulas no hay quien se entere. Mejor va a enterar lo más sencillo posible. Ese es un error muy común. No saber ni con qué estás operando. El siguiente error. El hecho de que haya algo que no entienda el programa. ¿Y cómo hacemos que haya algo que no entienda el programa en una fórmula? Pues muy sencillo. Mira, es que ya que tengo abierto, es que no tengo ni que pensar. Por ejemplo, en esta fórmula más tonón picada aquí, en alguna de estas. Que seguro que funcionan fenomenal. No te lo niego. Pero mira la longitud que tienen. Bueno, ya. No voy a hacer más ni de largo caído. Imagínate que yo hago esto. Este no es un parámetro válido. Or has button split bin ten. Normalmente parámetro. ¿Qué me está dando de error? Pues simplemente me está dando de error como, oye, no encuentro or has button split bin bin como parámetro. ¿Vale? Y yo digo, vale, ok. Le doy control z. ¿Vale? Y si me voy al final de la fórmula y quito uno de estos 28 paréntesis, por ejemplo, un, dos, tres, final de expresión inesperado. Si no está escrita la fórmula tal cual la quiere Revit, te va a dar este tipo de error. Suerte que en este directo 3D te hemos dejado una chuleta estupenda en el artículo que te voy a dejar por aquí para que sepas exactamente cómo tienes que escribir las fórmulas y que no te den este tipo de errores. Es una hoja resumen, ¿vale? Porque yo sé que en Sudamérica cuando digo chuletas dicen chuletas en Sudamérica esto lo llamamos para comer. En España llamamos chuletas unos resumencillos chiquititos como estos que usan los estudiantes para tener una referencia en momentos de exámenes y de estrés. Pues eso es como lo llamamos en España. Que me enrollo. Último error. Intentar que una fórmula mezcle un parámetro de tipo y uno de ejemplar. Me voy a salir de esta familia tan sencilla y simplificada y me voy a meter en la que tenía antes abierta que creo que... Nosotros aquí teníamos... Ya me he cargado los parámetros. Teníamos diferentes tipos de parámetros que voy a volvernos a hacer porque no sé por qué no lo he guardado. Si intento mezclar parámetros de tipo y parámetros de ejemplar me va a decir que naranjas. ¿Por qué? Porque estoy sumando peras con manzanas y él no entiende... Los parámetros de ejemplar entiende que los tengo que poder cambiar en cada ejemplar y los de tipo vienen con el tipo de familia. Con lo cual, cuando intento operar con unos de un tipo y otros de otro... Error. Mira, parámetros de familia. Voy a llamar uno de tipo que es un parámetro de tipo. Lo voy a poner de longitud para que se pueda operar con él. Y voy a hacer otro que va a ser parámetro de familia pero de ejemplar. De ejemplar. Un parámetro que sea de tipo y voy a poner fórmula. Imagínate que yo quiero que mi parámetro fórmula sea sumar de ejemplar más de tipo. No es posible usar parámetros de ejemplar en fórmulas de parámetro de tipo. El parámetro de fórmula está condicionado por un parámetro de ejemplar. De ejemplar. Vamos, que no sumemos lo de siempre. No se pueden sumar Harry Potter con Star Trek por mucho que mucha gente lo intente juntar. No, son dos universos diferentes. Son dos universos planos. No tienen nada que ver uno con el otro aunque sean estupendos por separado. Pues exactamente igual con nuestras fórmulas y nuestros parámetros. No podemos meter una fórmula parámetros de tipo con parámetros de ejemplar. Revit no lo va a querer aceptar. A no ser que utilice Dynamo. Pero eso es una historia de otro día. Espero que este vídeo del curso de Revit te sea súper, súper útil. Voy a dejarte por aquí modelos para medir cuando esté. Aquí puedes seguir viendo el siguiente vídeo del curso de Revit y te puedes también suscribir. ¡Hasta luego!